¡Suscríbete al canal! 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 bien complicado con la PETAR número 2, sobre todo frente a la fase de interventoría. Ya estamos en la fase de estabilización, esperamos en el mes de febrero dar el inicio y puesta en marcha definitiva de la planta de tratamiento de aguas residuales número 2. Estamos también haciendo el esquema de gastos operacionales que se va a requerir desde los insumos, desde el personal, el recurso humano que se requiere para que esa planta funcione y bueno estaremos próximos a la inauguración. Esta planta va a tener una carga del cerca del 65% de las aguas negras de la ciudad para poder generar el tratamiento necesario. Hemos venido además haciendo las mediciones, el comportamiento de la misma y la fase de estabilización a la fecha ha sido un éxito. La PETAR número 1 ya tiene diseños definitivos de parte de la consultoría contratados por esta administración, concertados con la CAR para que a través de un convenio tripartita entre la CAR, la empresa de servicios públicos y el municipio se pueda contratar lo que será la construcción de la PETAR número 1 en el sector de Jumbo y que en el corto plazo podamos empezar a superar toda esa situación de dolores que durante mucho tiempo ha tenido que vivir el municipio. Es una de las obras importantes que le dejaremos a la ciudad. Claro que sí. Iniciamos este año 2022 con el fortalecimiento del pie de fuerza de la Policía Nacional. Realizaban ustedes un evento, mencionaban que es una estrategia muy importante precisamente en el marco de mejorar la seguridad junto con otro tipo de situaciones o de plan de gobierno que usted está adelantando. Hoy lo decían en el Consejo de Gobierno, tenemos que apostarle a ese modelo de seguridad comunitaria y tenemos todas las herramientas. Cuando llegamos a la administración teníamos tres cuadrantes, hoy tenemos cerca de siete, seis y uno rotativo. Duplicamos los cuadrantes. Teníamos 60 policías, trajimos 82. Trajimos inteligencia a través de Sijín, Sipol, con una sede en tres esquinas en la calle 35. No teníamos base de lanzamiento militar, en este gobierno trajimos una base de lanzamiento militar. No teníamos dron articulado con la central de emergencias, hoy tenemos dron. Cámaras de reconocimiento facial no teníamos, hoy tenemos cámaras de reconocimiento facial. Las estrategias de los CAES, antes de este gobierno no había ni un solo CAE, que si bien cumplen una función de percepción, hoy tenemos cerca de siete CAES funcionando dentro del territorio. El mejoramiento que se hizo en la central. Los operadores móviles, no teníamos operadores móviles en la ciudad, hoy tenemos operadores móviles enlazados con los frentes de seguridad, que superan más de 130 frentes de seguridad. Grupos de WhatsApp, en cuántos grupos de seguridad estaban los exalcaldes o las anteriores administraciones. Hoy tenemos presencia, y gracias al desarrollo que ha tenido esta tecnología del WhatsApp, en más de 136 grupos, donde está la central y donde se da respuesta. La CHIA, una CHIA que hoy supera los 25 mil usuarios y que tiene botón de emergencia inmediata. Es decir, tenemos todas las condiciones para garantizar un ejercicio importante en un modelo de seguridad comunitaria. Hay cosas por mejorar, claro, y tenemos que trabajar muy fuerte en lo que son los corredores limítrofes, en los hechos de vulnerabilidad que se presentan a partir de ciudadanos que vienen aquí a delinquir, la cercanía con Bogotá, que nos genera indiscutiblemente afectaciones en temas de seguridad. Pero creo que vamos por buen camino y tratamos de que ese modelo de seguridad comunitaria actúe con cada una de las líneas estratégicas que hemos generado para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. Hoy sabemos muchas legislaciones que se están dando en torno al consumo, que no, pues desde mi perspectiva y con mucho respeto de quienes las aprueban o las avalan, pues no contribuyen a la seguridad, como el tema de la dosis mínima, como el tema de, bueno, diferentes situaciones que todos conocemos y que afectan el desarrollo. Sabemos que tenemos que trabajar también en una política frente al consumo de spa, donde tenemos que trabajar desde la conciencia de abordarlo como una situación de salud pública y de muchos factores que inciden en ese tema del consumo, porque detrás del microtráfico vienen elementos de vulnerabilidad como los hurtos, los hurtos menores, los hurtos a celulares, los hurtos a bicicletas. Así que en ese tema tenemos que focalizarnos, trabajar articuladamente y siempre habrá cosas para mejorar. Hoy el tema de seguridad no solamente es una preocupación local, sino regional y nacional. Alcalde, ¿cómo le ha ido con la situación de los migrantes acá en Chía? Sabemos que ustedes se están adelantando operativos junto con la Policía de Infancia y Adolescencia. Se lo pregunto porque la semana pasada estábamos precisamente hablando con ellos, donde manifestaban su preocupación en referencia a la instrumentalización de los menores. Y muchos de ellos lamentablemente no tienen ni idea con quién se la pasan todo el día, lo que quiere decir que los están alquilando. Hay varias situaciones con los migrantes. Primero, en Cundinamarca, los dos municipios que mayor número de migrantes venezolanos en este caso tienen son Suacha y Chía, es decir, los que estamos en la periferia de Bogotá. Y esa situación de los migrantes nos lleva a dos reflexiones importantes. Primero, la política del buen arriendo. Estamos arrendando a migrantes que tienen resuelta su situación documental, que sabemos cuáles son sus antecedentes en materia disciplinaria, penal, judicial. Tenemos claro cuáles son esos componentes de familia y núcleos familiares que viven dentro del territorio. Tenemos claro como personas que arrendamos a qué se dedican estos ciudadanos. Creo que esa es una situación integral donde nosotros tenemos que tener claro que quienes nos deben acompañar también son los ciudadanos, a generar una articulación en los procesos de seguridad, de mitigación de vulnerabilidad. Vi que aquí hay lugares que se prestan para arrendar colchonetas a familias completas. Y ese tipo de situaciones pues no solamente dependen del alcalde, dependen de las comunidades que deben ser receptivas a estos procesos para entender que la migración es una situación de vulnerabilidad y que no se puede prestar para explotación. Muchos de ellos viven explotación laboral, explotación en temas de limosna que llevan a una situación de que otras personas están detrás de este tipo de actividades. El microtráfico también se ven muchas veces expuestos. Así que todo ese tipo de condicionamientos, de situaciones deben trabajarse de manera conjunta para mitigar. Ya hay un estatuto temporal de protección al migrante. Deben darse las líneas básicas y estratégicas frente a la documentación, frente a los temas de salud, de educación y por supuesto que entendemos y respetamos la situación que vive el migrante. Pero no podemos permitir que vengan a delinquir. También hemos tenido que llevar procesos de deportación porque muchos de los hechos delictivos que ocurren en el territorio tienen el componente de migración. Venga, le cuento una cosa, alcalde. He estado en la entrevista con la especialidad de infancia y adolescencia y me dice que cuando ellos lo requieren llegan allí. Estos puntos estratégicos, yo creo que usted los tiene en el radar y la comunidad también. Detrás de los árboles al ingreso del municipio de Chía decían, un momentico, no me vayas a llevar todavía porque es que tengo ropa, tengo mercado, tengo plata detrás de estos árboles de este tipo de situaciones donde la policía me decía a mí, mire, ganan más que una persona con prestaciones de ley cumpliendo un horario. Obviamente es una situación que se aprovecha con base en la generosidad de muchos ciudadanos. Así que creo que ahí tenemos que actuar conjuntamente porque si ellos se paran en una esquina y nadie les da recursos, estoy seguro que no vuelven a salir. Pero si se les da, se les da. Se alimenta esa situación de miseria y de vulnerabilidad, pues es donde se generan los problemas. Aquí hay que hacer una política integral donde también el ejercicio social pueda permitir eliminar ese tipo de situaciones que afectan a los ciudadanos. Claro que sí. ¿Cómo le ha ido con el tema del incendio? ¿Cómo va el proceso de restablecimiento de las casas, de arreglarlas? Sabemos que hace tan solo unos dos o tres días la gobernación entregaba unos elementos para ayudas hacia los comerciantes, sin embargo están allí los dueños de los predios. Hay varias cosas, Vicky. Primero, es una situación que ocurre en viviendas privadas particulares, por lo tanto, pues no es fácil generar un apoyo económico para restituir un bien inmueble de un particular o de un privado. Sin embargo, hemos venido trabajando en lo que fue primero el levantamiento de los actos urgentes frente al tema. Segundo, pues también las situaciones de estudios a través de expertos, a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para verificar y validar la condición de esas viviendas, en qué situación estaban y si las mismas a nivel de estructura aguantaban construcciones nuevas o remodelación. Por lo tanto, deben ser demolidas. Eso genera un proceso donde el municipio va a colaborar, pero se debe generar una disposición de ese material en un lugar que es una escombrera y que cumpla con las condiciones para el material que va a salir de ahí. En esa etapa estamos. Vamos también a asesorarlos y se ha hecho a través de la Dirección de Ordenamiento Territorial de los Propietarios con cuál va a ser el interés de ellos respecto de qué es lo que desean edificar ahí con base en la norma del ordenamiento territorial vigente y buscar que tengan la posibilidad de nuevamente poner en funcionamiento sus locales comerciales. Por supuesto, la Troncal de los Andes. Se hicieron varios anuncios frente a este tema medioambiental y de movilidad. Hemos tenido la oportunidad acá de entrevistar al representante de algunos de estos predios de San Jacinto. Bueno, Troncal de los Andes tiene muchos enredos. Enredos de tipo jurídico, situaciones de tipo ambiental, situaciones de tipo contractual. Y pues hoy vemos que cinco años después de esa troncal que es necesaria y que si bien no resuelve los problemas definitivos de movilidad de la ciudad, podría contribuir bastante a la salida de tráfico pesado, a disminuir la carga vehicular que tiene hoy la avenida Pradilla. Y en ese sentido, pues vemos que hay varias situaciones. Uno, la expropiación de los predios. Esta administración se negó a seguir entregando predios a un particular que en este caso es el concesionario H. Norte para explotarlos a través del peaje. Ellos tienen los recursos suficientes. Nos negamos en su momento a seguir entregando predios porque primero no teníamos las condiciones económicas y segundo consideramos que era una responsabilidad que debía asumir el concesionario. No se han adquirido la totalidad de los predios. Hay muchos de ellos que se encuentran en litigios de expropiación judicial y que van ya algunos hasta en la Corte Suprema de Justicia. Ahora lo que surge con ese auto del magistrado de IMATED donde nos conmina que demos explicaciones de por qué fueron entregadas franjas de terreno que pertenecían o si pertenecían a sesiones tipo A. Dieramos la claridad correspondiente. Es decir, hay una cantidad de situaciones que no le dan claridad. Lo del cuerpo hídrico que teniendo ya una licencia ambiental pues aparece un cuerpo hídrico que necesariamente debe ser caracterizado. Así que en ese orden de ideas pues tenemos muchas situaciones que enredan la entrega y puesta en funcionamiento de esta troncal. El municipio ya ha asumido algunos procesos donde hay la intención de demanda contra el municipio como lo intentaron hacer cuando nos negamos a entregar más predios. La situación ahora del magistrado y esperaremos que situaciones ordenan en esta situación la rama judicial, cuál es el curso de todos estos procesos y lastimosamente pues es otra situación dolorosa que se suma al alumbrado público, que se suma a lo que tuvimos que vivir en algún momento con hidrochía, que se suma al embargo, que se suma a muchos problemas que terminan siendo litigios que llegan hasta las altas cortes y donde siempre lastimosamente termina perjudicado el municipio. El municipio, la movilidad y la calidad de vida de los habitantes, alcalde, no solamente de Chía, de la región, de la mano con lo que usted acaba de mencionar. Vamos a buscar una mesa y seguir insistiendo al ministro de Transporte, presidente de la ANI, hasta el presidente de la República que conoce y sabe cuál es la movilidad de la provincia de Sabana Centro, al gobernador de Cundinamarca, a la alcaldesa de Bogotá, porque esto debe ser una salida conjunta. Todos los municipios tienen variantes de doble calzada y Chía sigue en el mismo cuello de Botella cuando pasa uno de tres carriles en la Autonorte a dos en la Pradilla, a uno en la Variante. Esto debe sumarse al ejercicio que hicimos, que será la ampliación en un carril más de lo que es el tramo entre Chía y Cota, desde la Rotonda de Chapelli hasta el ingreso del municipio vecino. Así que seguiremos trabajando por darle soluciones a la ciudad, pero también tienen que tener un componente regional. Claro que sí, trabajo articulado, por supuesto, con los demás alcaldes, con la gobernación y como lo hemos entrevistado nosotros acá también con el representante legal de alguno de los predios, quien muy amablemente nos ha atendido. De la mano con eso, alcalde, me han preguntado si se tiene contemplado el pico y placa para Chía debido a lo que usted menciona. ¿Es insufrible entrar al municipio o salir del municipio? Sí, pues nosotros hemos planteado estrategias como el contraflujo. Frente al tema del pico y placa, estamos haciendo algunos sondeos, algunas validaciones, pero pues no hemos tomado determinación al respecto. Por ahora, estamos viendo la posibilidad de plantear un contraflujo de salida que permita mitigar la situación de la pradilla y poder tener uno de ingreso, como el que se está haciendo por la 24, por la segunda este y la avenida la Constitución o avenida Chilacos, y tener otro de salida. Mientras se desarrollan todas las obras de infraestructura vial que permitan que la ciudad tenga una variante. Además, estamos contemplando una nueva vía a través de la quinta este que puede ser una salida importante, que va a llegar a un punto donde podríamos llegar a ampliar, y ya lo estamos trabajando y es un objetivo que tenemos desde la administración, es poder ampliar en un carril más, en una calzada más, la salida del municipio posterior a la estación de servicio de la pradilla, cerca de la magola, desde ese punto hacia la conexión ya con la autopista norte, poder tener un carril más. Y hay que plantear también la caldaica como una posible salida que reemplace y que pueda sustituir algunas de esas vías que hoy están colapsadas. Se volvió a romper el tubo a mediados de este año. ¿Cómo va la red express? Bueno, no, dos cosas. Es la red paralela. Esa ya entró en funcionamiento. Por ahora, pues ya llevamos desde el mes de agosto que se hizo el empate en ese tramo de 133 metros, un correcto funcionamiento. Ayer me mandaban un audio frente al tema del tubo y me hacían una inocentada, ay Dios. Pero logramos nosotros en esos 133 hacer una manija con todos los anclajes, con un material WSP moderno. Pero yo creo que el municipio, en el menor tiempo posible, ojalá en el mediano plazo, pueda tener una red alterna que vale cerca de 50 mil millones de pesos, que debe ser financiada ojalá por el viceministerio de Agua, a través de tocar puertas en el gobierno nacional. Lo hemos hecho, hemos buscado a través de temas como la región metropolitana y poder nosotros garantizar el abastecimiento de la ciudad a través de otro punto. Esa red, desde ahí, desde la puerta de la Universidad de La Sabana hasta la Caro, tiene el mismo tubo de hace 30 años. Así que, por eso, creo que la ciudad necesita unas inversiones importantes como las que hicimos en la red express. Sabemos que generó traumatismos sobre la pradilla, pero la red express permite sectorización, permite mejoramiento de presión, permite tener una tubería moderna con materiales adecuados e idóneos para lo que es el acueducto. Así que, pues, fue una obra incómoda, pero esta administración puede decir que entregó una red express desde Centro Chía hasta el Parque Ospina y que además hizo los andenes correspondientes en la pradilla y además hizo un de un problema, que fue la situación del tubo en ese en ese punto donde se generaba un fenómeno de remociones masa, una nueva red paralela que permite hoy un funcionamiento adecuado. Pero hacen falta situaciones donde uno dice, hicimos, hicimos, pero sigue haciendo falta una modernización en muchos aspectos de la ciudad. Alcalde, habla usted de referencia a la seguridad y es que yo le tengo acá una pregunta porque la percepción de seguridad o más bien de inseguridad generalizada, no solamente en el municipio de Chía, en toda la región, no se escapan las diferentes situaciones. Hemos hecho cubrimientos especiales con la Policía Nacional, con ustedes, como precisamente operan las modalidades de hurto a vehículos, a residencias, a personas. Pero lo más preocupante es que la mayoría de casos, por no decir todos, están conexos o conectados al tema del microtráfico. Sí, ya lo decía hace un rato, ¿no? Y es que el microtráfico, pues hoy es una situación que está viviendo Bogotá. Lo veíamos recientemente en las noticias cuando en Kennedy se articulaban una banda liderada por personas muy jóvenes que llevan, a pesar de que son jóvenes, ya mucho tiempo en el tema delictivo a través del microtráfico, de homicidios y demás. Es una situación que hoy genera una vulnerabilidad donde nosotros tenemos primero que se den herramientas claras frente a la judicialización, que se nos ayude cuando hay flagrancias que se evidencian con el trabajo de la policía, porque muchas veces la gente dice, pero mire, los cogieron y vuelven y los sueltan. Entonces la gente siente que no pasa nada, pero resulta que sí hay todo un trabajo de inteligencia al respecto. Nosotros venimos también trabajando en el sistema de denuncias, mejorar el sistema de denuncias. Por eso tenemos ya una oficina en el Centro Comercial de la Libertad de la Fiscalía para que la gente se acerque a denunciar. Son situaciones que van creciendo y por eso siempre lo que yo diré desde mi perspectiva no solamente de alcalde sino de profesor. Hay que invertir en la educación, hay que invertir en la formación en valores desde la familia para evitar que esos episodios de vulnerabilidad que se generan a través del microtráfico lleguen a tocar a nuestros niños. Por eso trabajamos en jornada única, cosas que no se ven como la jornada complementaria, 32 escuelas de formación deportiva al servicio de los niños, los procesos culturales, las escuelas de emprendimiento que hemos venido liderando, todo el trabajo que permite desde la inversión social disminuir estos factores. Y hoy podemos decir que nuestro municipio viene trabajando para mitigar este tipo de situaciones. Claro que sí, y lo mencionaba también un comandante de la policía, alcalde, que tuve la oportunidad de entrevistar hace aproximadamente tres años. Él siempre enfatizaba que era un tema de salud pública. Cada captura, decía, mire Victoria, si desde niños empiezan a formarse, evitan este tipo de situaciones y dolores de cabeza. Cerrando este tema y ya para finalizar, ¿cómo cree que le fue este año? Balance. Yo creo que es un año bueno. Es un año bueno si lo medimos desde recibí este año empezando una orden de embargo. Nos embargaban las cuentas de la ciudad por una situación de hace 12 años. Y cuando usted recibe una orden de embargo por 37 mil millones de pesos, casi el 15% de su presupuesto, pues usted se tiene que preocupar. Y poder sacar avante ese embargo sin pagar un solo peso de intereses. Y logrando en un tiempo récord de negociación la posibilidad de pagar 20 mil 700 millones de pesos, que nos duelen profundamente por decisiones del pasado, por acciones jurídicas y demás. Porque 20 mil 700 millones de pesos pues son 10 jardines sociales de 2000. Entonces, en ese orden de ideas creo que logramos sanear esos pasivos. Tema de alumbrado público que fue tan simplemente tedioso, estabilizarlo. Hoy, esta administración ha bajado las tarifas del impuesto de alumbrado público para los estratos más bajos. Les vamos a explicar en qué consiste y por supuesto que garantizar que podamos tener una reducción para el 2023 cuando todo el mundo habla de alzas, alzas, alzas. Todo sube, sube el pasaje, sube los alimentos, sube el arriendo. Y poder nosotros decir, bajamos las tarifas de alumbrado público para los estratos más bajos, pues creo que es gratificante. Los temas que venimos haciendo desde la política social, la atención al adulto mayor de manera integral, el poder haber llevado a nuestros adultos mayores a una salida que permitiera su recreación, su bienestar, su reactivación emocional, llevar 800 adultos mayores a la ciudad de Santa Marta que puedan disfrutar y poder reactivarse luego de que fueron la población más perjudicada porque estuvieron en aislamiento obligatorio el mayor número de tiempo. El haber entregado un jardín como el que hoy funciona en convenio con Consubsidio y con los recursos de Niñez y de la Secretaría de Desarrollo Social, un jardín que era y había sido construido para niños de estrato 5 y 6, pero que hoy los niños de estrato 1 y 2 puedan tener un jardín con las mejores instalaciones en la vereda de Oaxaca al servicio de nuestra comunidad con todo el acompañamiento pedagógico, pues creo que habla muy bien de lo que estamos haciendo por los niños. La situación que recibimos con el CAM, donde no alcanzan los recursos y al igual que con los colegios, ahora pues seguimos con una situación particular frente a dos colegios que tienen situaciones contractuales y administrativas de unos contratistas de tiempo atrás, pero poder haber garantizado los recursos para tener esos 50 mil millones de pesos que permiten que podamos tener el próximo año el CAM en funcionamiento y en ejecución las obras y terminación de la funcionalidad de los colegios a través del crédito como lo hicimos. El poder haber por primera vez contratado con el resguardo indígena de manera directa para lo que es la renovación de los bollos. El poder garantizarle a nuestras juntas 5 mil millones de pesos para que contraten directamente con el IDACO obras como andenes, canchas o polideportivos, fachadas, mejoramiento de salones comunales, 5 mil millones de pesos. El haber por primera vez después de mucho tiempo, de muchísimo tiempo, Victoria, dejar los recursos para un hospital que va a llegar a la cifra de 90 mil millones de pesos. El Hospital San Antonio ya vamos a tener el visto bueno sectorial, tenemos los recursos garantizados y agradecerle al gobernador Nicolás García por más de 60, 65 mil millones de pesos más 25 mil millones nuestros para que le dejemos a Chía un nuevo hospital. Mucha gente dice pero no lo va a alcanzar a inaugurar el alcalde, pero creo que aquí no se trata de quién pone la placa, se trata de conseguir los recursos y dejar la obra en ejecución. Ser el alcalde que mayor número de parques ha entregado para la ciudad. Ser el alcalde que por primera vez le logra a la CAR hacer la responsabilidad de tener una Petar 1 con cerca de una inversión de 90 mil millones. Ser el alcalde que se atrevió a hacer un contraflujo que me criticaron mucho y lo recuerdas, pero que hoy termina siendo exitoso para el ingreso a la ciudad y que empezamos a poner en funcionamiento desde diciembre hace un año y en enero pues la consolidación del mismo. Sabemos que el tema de los huecos y tal vez como lo decía hace un rato fue el lunar por la temporada invernal, pero en 2010, Victoria, este municipio fue el municipio más afectado por la temporada de lluvias del 2010 y todos lo recordamos, recordamos la inundación de la Universidad de La Sabana, recordamos las inundaciones en Los Íbaros, en Río Frío, en todo el sector de Las Chilacos, en 2010. Este año llovió tres veces más que en 2010, llovió tres veces más que en 2010 y no tuvimos fenómenos de inundaciones graves, tuvimos encharcamientos en el pico alto, pero siempre hubo monitoreo a los ríos, siempre hubo información frente al tema de gestión de riesgo, seguimiento frente a las alertas tempranas que se emitían de parte de la Secretaría de Gobierno. Tema de la vivienda de interés social. En 20 años de historia, reciente, 20 años, la ciudad logró a través del municipio entregar 850 soluciones de vivienda, cerca de 600 en sueños de Saucedal y 250 en Nuevo Milenio. En 20 años y nosotros, en tres años, dos de ellos mediados por pandemia, ya tenemos consolidado un proyecto para entregar 576 unidades que ya está con licencia, con lote, con ejecución, para cumplir los sueños de las familias que desean tener vivienda de interés social y prioritario. Y además, ya tenemos en curso y con licencia de construcción los 160 apartamentos que van a ir en Mercedes de Calahorra en un predio que va a permitir eso. Entregamos este año lote para el sector cultural, bueno, hace un año y medio. Sector cultural en Oaxaca, a través de la calle 35, donde se adquirió un lote para eso. Lotes que hemos venido trabajando para el espacio público. Hemos venido haciendo un trabajo importante. Yo creo que si uno mira el balance, sí, quítele los huecos. Yo le pregunto a la gente, listo, quítele los huecos. ¿Qué más le puede criticar a este gobierno? Que paga un embargo, que ha entregado un mayor número de parques, que sus eventos sociales han permitido mitigar vulnerabilidad para la primera infancia, que sus eventos y sus actividades sociales han permitido la reactivación emocional del adulto mayor, que hemos ganado premios como Colombia Participa, que hemos ejecutado el presupuesto participativo con cerca de 10 mil millones de pesos y más de 4 mil beneficiados en temas de educación, que hemos gestionado ante la gobernación 105 mil millones de pesos. O sea, quítele los huecos. Empiecemos a hacer el análisis. Por eso digo, es un lunar. Pero ese lunar también viene siendo trabajado. Y ese lunar también tiene un componente que es en Serchiva trabajando, a su centro trabajando, materiales garantizados, trabajo en equipo desde la administración municipal. Y eso es lo que creo que hace que el balance sea positivo. Deporte. Chía por primera vez, después de cerca de 16 años, es sede de los Juegos Departamentales de Cundinamarca. Chía, después de, creo que por primera vez en la historia, es sede de los Juegos del Magisterio de la Asociación de Educadores de Cundinamarca. Chía, por primera vez en su historia, tiene una disciplina en los bolivarianos que se desarrollaron en Valle de Upar, pero que en Chía tuvo su sede de balonmano con un muy buen escenario deportivo. Entonces, si nosotros empezamos a verlo desde la objetividad, ¿sí? Porque es que criticarlo es muy fácil, Vicky. Y claro, uno dice, se centra en la crítica. Pero empecemos a ver punto a punto. Y empecemos a evaluar lo que fue este gobierno en esta vigencia. Y creo que el balance es positivo. Lograr, mira, Vicky llevaba cerca de un año y medio trabajando en lograr que la Universidad de los Andes aportara. Que la gobernación de Cundinamarca a través del Fondo de Educación Superior, FESCUN. Que el municipio a través del FOES y que la fundación alquería garantizar el ingreso de estudiantes 100% de causa a la Universidad de los Andes. Eso se logró este año. Entonces, algunos me hablan de la frasecita que puse en el periódico cuando digo que el pavimento social es igual de importante a las obras de cemento. Pues creo que hay que empezar a validarlas, ¿sí? La gente normalmente en el ejercicio político mira lo siguiente. Voy a darte un ejemplo pedagógico. Y así es como mira la gente. Entonces, 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 7. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. Y entonces, así como Andrés Lebro me está mirando y me está diciendo 2 por 3 no es 7, es 6. No miro mis 4 aciertos. Siempre ven el error. Entonces, hoy invito a los ciudadanos a que miremos menos el error y empecemos a ver las bondades, el trabajo, la dedicación. Esta es una administración que le ha tocado duro. Pero que siempre ha salido a mostrar la cara. A decir, mire, estas son las acciones que estamos haciendo. Mire, nos embargaron. Vamos a pagar. Mire, se nos rompió el tubo. Vamos a hacer una red paralela. Mire, estamos en una red express, pero vamos a hacer los andenes. Mire, vamos a ejecutar el presupuesto participativo. Mire, estamos tocando las puertas del departamento. Mire, estamos trabajando con los comunales. Mire, estamos haciendo inversión social. Mire, estamos ayudando desde la perspectiva administrativa a sanear nuestra ciudad. Eso es ver también los otros aciertos. Por supuesto, el error hay que revisarlo. Entonces, uno lo revisa. Es así 2 por 3. No es 7, es 6. ¿Cómo lo corrijo? ¿Qué tengo que hacer? Era bueno borrar y entenderlo. Así debemos que hacer nosotros en este ejercicio. Sí, hubo un error frente al tema de las vías, pero no podemos focalizar el accionar de un punto a miles, a 287 metas que tenemos dentro del ejercicio de la administración municipal y de nuestro plan de desarrollo. El próximo año, alcalde, sigue siendo de retos. Bueno, creo que me contestó parte de la pregunta rápidamente que se tiene contemplado para que las personas recuerden su mandato. Además, que es un año de elecciones, de consejos, alcaldías y gobernación. Es un año político, es un año electoral difícil, pero nosotros vamos a seguir trabajando hasta el último día. Y el próximo año es de obras. Vamos a empezar entregando el Parque Santa Bárbara en Fonquetá. Es un parque muy completo que vamos a entregarle a Fonquetá. Seguidamente vamos a entregar nuestra pista atlética, con la inauguración además a través de un evento U14 Mundial. Nueva pista para nuestros deportistas. La ludoteca del Cairo, creo que sería el siguiente paso. El mejoramiento de algunos espacios de plazoletas, parques que también se ha hecho. Vamos a empezar a trabajar y ejecutar las obras con las juntas de acción comunal. El mantenimiento vial va a estar presente, ya lo dije en la reunión de Asocentro. Vamos a estar priorizados para que las inversiones de compensación se realicen en el primer año y el tema en el primer semestre del año y tengamos nosotros todos los materiales y las vías en buenas condiciones. Vamos a entregar la Petarra 2 en funcionamiento y vamos a dejar contratada la Petarra 1 y en ejecución. Vamos a contratar el hospital y vamos a dejar en obra el hospital de la ciudad. Vamos a entregar el Parque de la Mujer, vamos a entregar la Casa de la Mujer sobre mediados del 2023. Además, vamos a entregar el polideportivo, dejar contratado y en ejecución el polideportivo de Delicias Norte. Vamos a entregar las primeras torres, departamentos de vivienda de interés social. Pero sobre todo, quiero que me recuerden por encima de las obras que son bien importantes y muchas otras que están en cada una de las dependencias. Yo creo que recuerden a esta administración como una primero atípica, porque tuvimos muchas cosas en riesgo por una pandemia, pero jamás perdimos el carácter para afrontar las dificultades y vamos a dejar un legado importante y es que en medio de todas estas adversidades siempre pusimos la cara y salimos adelante. Y lo más importante, entendemos que este tema de la alcaldía es temporal. Esta dignidad de alcalde tan bonita y que fue el sueño que Dios me cumplió de estar cuatro años, me permitió tener muchísimos amigos y uno en la vida lo recuerdan por encima de las obras, como fue como persona y creo que en mí siempre van a encontrar más que un gobernante, un buen amigo, un buen parcero, un hombre humilde y alguien que quiere esta ciudad. Bueno, pues dejamos de lado el libreto que tenía yo preparado, alcalde. ¿Cómo siguió de salud? ¿Cómo está con su tema de las secuelas del COVID-19? Bueno, digamos que siempre cambia un poco la vida porque no es fácil estar en una UCI, no es fácil que te hagan cirugía de toras, no es fácil todo lo que viví 40 días, no es fácil volver a caminar, volver a hablar, volver a retomar una vida normal, pero creo que la procesión va por dentro en algunos aspectos. Hay muchas cosas que tal vez la gente no sabe y sí, yo salí a los tres meses a trabajar nuevamente, pero eso era un proceso de recuperación de más de un año y lo hicimos con cariño y seguimos cuidándonos. Creo que lo más importante para muchos es valorar el ejercicio de la salud. Hay algunos aspectos que todavía hay que dan con algunos rezagos, algunos temas que hay que ponerles cuidado, pero bueno, creo que esa es una etapa y una página que estamos pasando, que ya la vivo yo al interior desde mis cuidados y desde la óptica de lo que debe ser mi salud. Pero bueno, Dios nos tiene con vida y es agradecer ese milagro y creo que todos los ciudadanos luego de esa bendita pandemia tenemos que agradecer eso y claro que quedan muchísimas secuelas, pero pues hay que echar para adelante. Bueno, pues al primer mandatario del municipio de Chía, licenciado Luis Carlos Segura Rubiano, gracias como siempre por sacar el tiempo, atendernos y cerrar este año con un balance de las cosas buenas y no tan buenas como decimos nosotros que tenemos que informar. Así es, yo creo que eso es el periodismo, rigor, decir las cosas como son y bueno, creo que se vienen muchas situaciones, muchas obras, muchas inversiones importantes. Otro tanto, esta es una ciudad que requiere todavía muchísimo trabajo, requiere continuidad, muchos procesos, requiere que se puedan ejecutar muchas obras, que requiere el espacio público, que requiere nuestra infraestructura local, que requiere la infraestructura de servicios públicos y vamos a dejar una huella que permita eso, que se den esos espacios para poder seguir avanzando. Hay muchas cosas que no caben en este gobierno y en este año que nos queda, pero que sí caben en un periodo de verdad de articulación, de trabajo en equipo y de sentido de pertenencia por la ciudad. Así que mil gracias. Bueno, queremos desearles a todos los ciudadanos del municipio de Chía unas felices fiestas, un feliz año, que el 2023 esté lleno de prosperidad, que cada uno de los logros, los sueños que hemos planteado para este año se cumplan en compañía de nuestras familias y por supuesto que Dios nos regale mucha salud y prosperidad para el año venidero. Bueno, desearles desde nuestro hogar, desde nuestra familia, todas las familias de nuestro municipio el mejor de los deseos que se dé en nuestros hogares. Todo el amor, toda la salud, toda la paz que necesitamos y recordar siempre que somos una familia y que entre familia nos ayudamos y que debemos estar ahí, unidos siempre para lograr. Pues de verdad, yo repito mucho la construcción de un mejor territorio, pero es porque realmente necesitamos la construcción de un mejor territorio y eso lo hacemos entre todos. Así que que Dios los bendiga muchísimo a todos. Feliz año 2023. Bendiciones para todos. Mazda Bardi cambió de sede y los espera en el kilómetro 2.5, variante Cajicachia, donde encontrarán una experiencia magnífica, única e innovadora. Una experiencia Mazda Bardi. En este 2022 vivimos bastantes sucesos noticiosos que nos llenaron de mucha alegría, nos hincharon el corazón de orgullo, esperanza y motivación. También hemos vivido momentos donde se quiebra la voz, donde nos quedamos sin palabras, donde sencillamente demostramos la sorpresa de muchas situaciones que pueden suceder. Sin embargo, a pesar de todo lo bueno y lo malo, seguiremos ahí, entregando las noticias, informando y mostrando las cosas positivas y negativas que pueden suceder. Porque estaremos ahí para ustedes. Seguiremos con profesionalismo, imparcialidad y veracidad cada suceso noticioso, porque somos el Canal 8, el canal de nuestra gente. Agradecemos su confianza y compañía. Les deseamos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo, lleno de muy, pero muy buenas noticias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A través de nuestras redes sociales. Recuerden, por favor, no es momento de bajar la guardia y la prevención siempre estará en nuestras manos. En nombre de todo el equipo de Canal 8 les deseamos un feliz y bendecido año 2023. Muchas gracias por su valiosa sintonía. Que Dios los bendiga.